Top 6 Chris Evans deja Hollywood por el momento. El actor debuta en la política criticando a Donald Trump. Mis amigas, mis amigos, el actor Chris Evans, mejor conocido por interpretar al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, sorprendió a sus fans debido a que dio un giro inesperado a su trayectoria y actualmente está centrado en la política. El actor, quien ha sido uno de los críticos más abiertos del presidente Donald Trump en Hollywood, hizo el inesperado anuncio de que se unió a un socio comercial para lanzar un sitio web sobre política llamado Un Punto de Partida, que, según una reciente entrevista, está destinado a ayudar, a informar y unificar a nuestro electorado dividido. El actor relató cómo surgió la idea de crear su sitio web sobre política. Dijo que un día, durante un descanso de la filmación de Avengers Infinity War, Chris Evans estaba viendo las noticias. Escuchó un acrónimo sobre política del cual no conocía el significado. Buscó en Google el término y se encontró con titulares que tenían puntos de vista múltiples y encontrados. Hizo clic en la entrada de Wikipedia, pero descubrió que era muy larga. Es una cosa interminable, comentó Chris Evans. ¿Y tú piensas, quién va a leer 12 páginas sobre algo? Fue una de esas cosas en las que ves un agujero y pinzas. Tengo una idea para llenarlo, dijo Evans. Ante esta situación, el actor de Marvel decidió buscar una solución y consultó a miembros del Congreso y candidatos presidenciales para filmar pequeños videos con respuestas a temas políticos. Chris Evans señala que de esta forma estaría ayudando a crear ciudadanos informados, responsables y empáticos. Él reduciría el partidismo y promovería un discurso respetuoso. Por lo menos cree que involucraría a más personas en la política. A pesar de tener un gran éxito en el mundo de la actuación, Chris Evans tiene otros planes y todo parece indicar que está dispuesto a alejarse un poco de los reflectores y las prestigiosas galas de cine. Chris Evans aclaró que durante algún tiempo no lo veremos en sus cuentas de redes sociales. Dijo, voy a tomarme un respiro en las redes sociales hasta que esto esté en marcha, refiriéndose a su página web. Sin embargo, el querido actor de Hollywood no aclaró si se alejará de la actuación o solo pausará su carrera por un tiempo, ya que dijo, no me pongo en una caja, no tengo un gran plan en términos de mis objetivos, simplemente me despierto y sigo mi deseo. Estoy en un momento de mi vida en el que tengo el muy afortunado lujo de perseguir lo que quiero hacer y no corrompo ese proceso al pensar en cómo me ven otras personas, finalizó diciendo. Y bien, ¿qué te parece la decisión de Chris Evans? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Gail Jenner preocupa a fans por misteriosa enfermedad. Alejandro T, Juan David Valencia, Tomás J. Agos González, Eagle Mexico Outer, Hermes Vargas Rodríguez, Lucía Ardón, Yo Soy Má, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.